El Consejo Municipal de Arauca aprobó en plenaria el Plan de Desarrollo del Municipio de Arauca. Ahora pasará a la armonización del presupuesto para enviarlo nuevamente al Consejo para su aprobación. Gracias a Dios tuvimos la aprobación de nuestro Plan de Desarrollo, así todos ganamos. Con los 15 votos de los 15 concejales del Municipio de Arauca, pues una votación bastante positiva para nuestro Plan de Desarrollo. Según el Secretario de Planeación Municipal, Jair Santana, en el Consejo no se realizó ningún cambio o modificación a este Plan de Desarrollo. Hubo algunas correcciones, digamos, de forma de nuestro documento y alguna modificación también que hubo en el artículo 35, el cual se dejó en el Plan de Desarrollo para que la Administración Municipal pudiera hacer los ajustes o las correcciones de algunas comas o palabras que quedaran, digamos, con alguna corrección por hacer en el Plan de Desarrollo. Los secretarios de despacho pasaron al tablero en el Consejo del Municipio de Arauca para dar a conocer sus proyectos de cada dependencia. Nosotros tenemos seis líneas estratégicas donde están cada una de las secretarías. En la primera línea estratégica que es con Desarrollo Social Incluyente estuvo la doctora Fabiá López, el doctor Fabiá López de la Secretaría de Inclusión Social, la doctora María Fernanda de Educación, el doctor César de la voz de la Secretaría de Salud. Seguidamente, pues también en Desarrollo Social estuvo el doctor Cristian Ganave, que es el secretario de Agricultura. En Infraestructura estuvo el ingeniero Baldo, que es el secretario de Infraestructura. Y en la línea de lo que es seguridad estuvo el secretario de Gobierno, el doctor Armando Figueredo. Y en la línea de gobierno estuvo la Secretaría de Planeación que estuvimos nosotros exponiéndola a los concejales. Y así, pues tuvo la oportunidad cada uno de los secretarios de exponer las metas que quedaron plasmadas en nuestro plan de desarrollo. Ahora la Secretaría de Planeación y Hacienda Municipal realizan la armonización del presupuesto municipal. Bueno, ya lo que es el día de hoy, iniciamos con el proceso de armonización. El proceso de armonización es el presupuesto prácticamente, tenemos que armonizar todas las metas de nuestro nuevo plan de desarrollo con el presupuesto, ya que va a quedar de esta vigencia 2020. Aspiramos a presentarlo al Consejo aproximadamente por ahí entre el 10 y el 15 de junio, para que pues en esta sea aprobado este presupuesto y ya pues una vez aprobado iniciar con el proceso ya contractual como tal. En el mes de junio, la Administración Municipal presentará el presupuesto al Consejo para su aprobación. Más o menos en el mes de julio ya iniciamos todo lo que es el proceso de contratación de la Administración Municipal, así todo ganamos. La capital araucana es el primer municipio del Departamento de Arauca que aprueban el plan de desarrollo municipal.